Hoy nos encontramos en la avenida Pablo Iglesias con nuestra campaña Vive la Avenida. Queremos presentarte los negocios que llevan muchos años aquí. Mi nombre es Yubet Calleja y soy agente inmobiliaria en Agencia de la Playa. El negocio que quiero que conozcas hoy se llama Gemar y tiene más de 56 años. ¿Me acompañas a conocerlo? Gemar es una empresa de maquinaria de confección. Desde mucho antes ya estuvimos con máquinas de coser, antes de 1960. Esta es una máquina que han sacado cuando cumplió 15 de los 150 años. Han querido imitar la tecnología moderna imitando a la máquina antigua. La cual era la que llevaban las abuelas en la cabeza para coser por los domicilios. Levantar la calle Pablo Iglesias desde muchos años que está un poco baja y es una gran calle. Y nos lo van a dejar mucho mejor. Muy bien.